Como lo decís, en el marco del operativo de destrucción de caños de escape que se realizaron hace unos minutos aquí en esta planta, consideramos que era importante que los medios de prensa de Salto puedan recorrer el resto del complejo y que puedan evidenciar cuáles han sido los trabajos que las diferentes maquinarias que integran el parque automotor de la municipalidad han venido realizando prácticamente sin descanso en las últimas semanas a raíz de los focos de incendio que se habían suscitado aquí en este predio. Por lo tanto, el intendente Alessandro tomó la determinación de destinar todo el parque automotor y el parque vial acá. Se ha trabajado incansablemente, incluso los fines de semana y los feriados, y bueno, hoy podemos decir que se ha avanzado prácticamente en un 70% eliminando la problemática. Aún resta un pequeño foco donde los brazos que tienen las maquinarias no pueden abarcar en su plenitud, pero vamos a seguir trabajando hasta que quede totalmente solucionado. Realmente ha sido un trabajo incesante, obrador municipal, dirección del medio ambiente, el personal mismo de la planta, parques y jardines, servicios sanitarios, bomberos voluntarios, defensa civil, tránsito y control urbano, son muchas las áreas que han tenido que dejar de lado en el buen sentido de la palabra a lo mejor el resto de su tarea cotidiana y volcarse de lleno a esta problemática que nos urgía. Y bueno, realmente se ha podido avanzar, que es lo importante. Sí, por lo que vemos a Rescaite, la verdad que el trabajo ha sido muy arduo, pero vemos como que se dio los resultados. Sí, sí, exactamente. Es un trabajo arduo, un trabajo de hormiga, como dicen acá. Están trabajando todas las áreas municipales y bueno, está a simple vista el trabajo y el resultado que se está logrando. Todavía no hemos terminado el 100%, estamos, como bien dice Julián, en un 70%. Resta trabajo por realizar, pero estamos convencidos que lo vamos a poder realizar en un corte y medio plazo. Bueno, en el convenio con el Cianse vemos que también ayuda, ¿no? Que está dando sus resultados. Indudablemente, ayuda mucho. Son 16 toneladas las que todos los días van hacia la planta que tiene el Cianse en José León Suárez. En el futuro cercano la idea es que ese número pueda ampliarse. Un dato que ya lo hemos dicho, pero que es importante destacar, la basura que se traslada todos los días al Cianse es aquella que no tiene aprovechamiento, que no puede ser recuperada. El porcentaje que puede recuperarse lo trabaja acá la cooperativa de reciclado. Por lo tanto, como nosotros lo dijimos hace un tiempo, es un círculo virtuoso, porque todas las partes pueden participar del sistema, no se afecta ninguna fuente laboral y la basura se va de salto. Que es realmente una de las grandes preocupaciones que tenemos. Y otro punto que me parece importante... Que tiene todo el mundo. Que tiene todo el mundo, por supuesto, no solo el Estado. Cuando nosotros decimos lo hacemos juntos, implica al ciudadano y al Estado. De lo contrario es imposible avanzar. Y otras ciudades también. Y otras ciudades también. Casualmente, hace pocos días recibimos la visita de un medio colega de la ciudad de Rojas, donde nos planteaban cuáles eran sus inquietudes, cuáles son las problemáticas en ese distrito. Y querían ver cómo se estaba trabajando a raíz de este convenio y a raíz de este operativo que se había montado. Y un pequeño detalle, que me parece importante recalcarlo, se ha tomado la determinación desde las diferentes áreas de la municipalidad, de generar acá a este predio un reservorio de tierra. Fundamentalmente, teniendo en cuenta la obra del río, donde ese tipo de tierra que se llama Agreda no se pudo utilizar para relleno de calles y demás. Pero sí viene bien para una eventualidad, el día de mañana, que Dios no lo quiera, pero que puede ocurrir, para estar preparados y para poder actuar inmediatamente, ni bien se produzca algún inconveniente. Bueno, la verdad que nos alegramos de ver que esto se está saneando y que era una gran preocupación de todos. Muchísimas gracias.